Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a estar enseñando tres diseños para uñas usando únicamente dos colores de esmalte, negro y nude. Para el primer diseño vamos a pintar completamente nuestras uñas de nude. Para crear el diseño estilo francés diagonal vamos a poner la cintilla de esta manera. Así por todas las uñas y después vamos a aplicar el esmalte negro arriba de donde está la cintilla. Dejamos secar, retiramos la cintilla y después aplicamos esmalte transparente protector. Y así es como queda el diseño número uno, muy sencillo y con un francés un poco diferente. Para el siguiente diseño vamos a tener todas nuestras uñas pintadas de nude, excepto el dedo anular, del cual pintaremos la uña de negro. Después vamos a aplicar top coat con secado en mate, yo uso este, que es de la marca Clean Color. Teniendo ya nuestras uñas mate, yo voy a aplicar unos cuantos piquitos en la uña del dedo anular, que es la que dejamos en color negro. Y con ayuda de un poquito de esmalte transparente nos va a servir como pegamento para los piquitos. Y así es como queda este diseño número dos, un poco roquerón con ese toque de los piquitos. Para el tercer diseño vamos a tener nuevamente nuestras uñas pintadas de nude, excepto el dedo del medio. Usando nuestra cintilla vamos a crear unas rayas horizontales en nuestras uñas del dedo índice y del meñique. Aquí puse doble cintilla para crear líneas un poco más gruesas y pinté encima de todo eso con esmalte negro. Mientras espero que sequen completamente esas uñas, voy a aplicar en la uña del medio unos estoperoles. Igualmente como pegamento voy a usar mi esmalte negro que acabo de retocar en mi uña del medio. Y así empiezo a pegar los estoperoles formando un cuadradito. Para el dedo anular igualmente repintamos y vamos a ir pegando los estoperoles en forma vertical. Y aquí yo voy a hacer lo mismito para el dedo pulgar. Ya que secó súper bien el esmalte voy a retirar las cintillas y así es como quedó nuestro diseño. Solo resta darle una capa de esmalte transparente para proteger. Y bueno, espero les haya gustado mucho este video con estas tres ideas súper fáciles para usar estos dos colores de esmalte. Nos vemos en el próximo video. Bye! Chau!